Pues, hola, hola, mis chismetokers, ¿cómo están? Pues, ¿cómo ven acá, Don Pedro, que le dice guau guau a Nathalie? Sí, ahí tengo un videíto que les voy a poner al final, donde Don Pedro, este, bueno, primero les voy a contar la historia, o sea, Don Pedro, Nathalie llega con un lonche que le hizo a Don Pedro Rivera, y pues, él no estaba y ella llega y se sienta en la silla, ya ven, como la dueña ya de cintas acuario, o sea, literalmente, el caso es de que cuando regresa Don Pedro, creo que está en el baño, no sé, regresa Don Pedro, pues, obviamente, algo le molestó a Don Pedro, y le dice, pareces guau guau, o sea, se lo dijo de otra manera, pero le dijo que se parecía, pues, a sus perritas que tiene en la casa, que porque todo pisa, no sé qué piso, no sé de a tiro qué piso, qué fue, el caso es de que se estaba limpiando el zapato, y Natalie ris y ris y que no le podía decir así, que le faltó al respeto, pero ella ris y ris, o sea, le siguió la corriente al al señor, ¿verdad? Pues como ya está viejito, pues yo creo que es su corriente, pero lo que no saben es que él es así de medio peladito, groserito, y imagínese estar aguantando un hombre que te falte al respeto, no, y dejen decirle que lo peor de todo es que la gente dice, ay, qué amor tan hermoso, y luego dicen este, ay, cómo quisiera yo tener una relación así, y luego dicen, ay, qué bella Natalie, o sea, qué bella, no, lo que pasa es que está aguantando vara porque le conviene, ella quiere ser famosa como del lugar, ¿ustedes creen que va a querer a ese señor? Obviamente que le va a seguir la corriente y le va a hacer pretender que lo ama y todo eso, pero ay, Dios, ¿no? Y luego con esas cosas, no, y no es la primera vez que le falta el respeto, le otra vez le dijo también que estaba ya muy gorda, que necesitaba ponerse a dieta, acuérdense que don Pedro es medio gordofóbico, no hasta su propio nieto le dijo lo mismo, que era este, que estaba muy gordito, que estaba muy gordo y que tenía que ponerse a dieta, como si el nieto le hubiera preguntado, pero cómo ven a la Natalie, no, y luego la gente, ¿en qué mundo vivimos ahorita? Literalmente, o sea, me quedo con la boca abierta, digo, ¿en qué mundo vivimos ahorita donde todo está torcido, donde la gente lo malo es bueno y lo bueno es malo? O sea, ¿cómo, cómo vas a vivir en una relación faltándote al respeto? Yo sé que a veces se da uno a llevar en su relación y se dice cosas, pero la verdad, para que una relación sea buena y sea bonita, es mejor no faltarse al respeto, y menos decirse sobrenombres, oye, ¿cómo yo le voy a decir a mi esposo? Eres un guau guau y cosas así, imagínense, me va a ver y me va a decir, ¿y esta qué tiene? Pues ¿qué le pasa? No, pero la gente bien romantizada con eso, o sea, literalmente la gente romantiza la relación de esos dos, o sea, no inventen, ay, no, 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 y aquí les pongo el video para que vean. Don Pedro no sabe que ya llegué, manden al baño, le voy a traje su lonche, chicas, mira, vamos a ver qué hace. No sabe que está, que estamos grabando. Cuánto me gusta cantar con la banda, que se oiga la tuba muy cerca de mí, salir de noche y andarme pateando, con los de mi raza me siento feliz. Ay, estoy cantando, amor, te traje el lonche. ¿No sabías que yo iba a venir, que a mí iba a venir? Sí, pero estoy, eh, eh. ¿Estás cantando? Sí. Bueno, pues, trata de hacerlo como te enseñé en la mañana. Ya. Estás ahí como estás igual que las perras. Llegas y pisas y luego ya, ya, ya. ¿Cómo me puedes hablar así? ¿Decirme perra? No, pues las perras de allá de la casa donde quiera déjame el perote y luego ya lleve uno el pisa. Yo no tengo la culpa de que tú haya tirado las cosas y que eche la culpa. ¿Pero qué no tienes ojos? ¿A poco los ojos están en los pies? ¿Hasta de poner los chingados ojos en los pies? ¡Ay, qué bien! Ya, óptale, limpia, mamá. Ya, mamá. Pásame una salienta. Siempre chingando. Siempre chingando un video. Ay, mamá. Yo que te iba a grabar, antes no te grabé al entrar. Iba a estar grabando y me hace siempre que estás igual que las perras. No, no, por favor. Ay, amor. Ay, Dios. A ver, háblele a tu lonche. Si te va a tragar, no, si esísimo, Paula. Mi amor, me doy un groserito. ¿A ver, háblele? ¿Te gustó? ¡Desayuno! Claro, amor. Huevo con espinacas. Y te traje tus cubiertos. ¿Sabes qué? A ver, déjame lo pego yo. Allá en Alameda venden acelgas. ¿Acelgas? Pues no las conoces, ¿verdad? No. ¿Qué son? Debe de ser algo así, como hacer gasoela como si fuera también verdura, ¿no? Pues sí. Yo creo que debe de haber. Alguna parte debe de haber, porque me recomendaron que son muy buenas. ¿Sí? Sí. ¿Vienes sacado el agua aquí, mi amor? ¿Eh? ¿El carro vienes sacado el agua? Sí. Mira, mamá, que está allá. Mira. ¿Nathalie? ¿Qué? ¡Amor! Ay, yo así, amor, ¿verdad? Y un ratito me regañaste. No, mamá, que está en la cámara, ¿verdad? Me dice que está igual que las perras. ¿No te doy vergüenza decir eso? No, porque cada vez... Hay veces que me meto a la... Mira, mira. Me traje de comer... Ahí lo mira, ahí lo mira. Huevo con cebolla, espinacas... Este... No le eché chile, amor, porque no quería enchilar. Pero yo no quiero lo amarillo, amor. No, ya sí. Así lo voy a probar, chicas, a ver cómo está. Hay que más, comerlo amarillo. Ay, pues... Es que no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Cómo ven a estos dos? Qué chulada de pareja. ¿No le puedes estar, amor? Porque para tu presión no puedes conversar. No, no. Noutan. No, no... Sujaré. ¿Y es? Lo perdón.